La plancha de vapor Rwenta DE5010D1 Freemoof tiene su característica exclusiva y es que funciona sin cables, producto de gran calidad y con buenas prestaciones. Recuerda que puedes leer opiniones de clientes en el link que te dejo en la descripción en este vídeo. Además, si entras ahora en el láser que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. Tiene una potencia de 2.400W y una emisión de vapor de 115 gramos por minuto, que junto con una de las mejores suelas que existen en el mercado, la Micro Steam 400 Laser, conseguiremos un resultado magnífico. También, aclararte que aunque la plancha no lleve cables, sí que tiene una base que lo lleva y la deberás de tener cerca de la plancha, ya que cada vez que paras de planchar emite un pequeño pitido porque la debes de dejar en la base para que se cargue. Las características principales de este modelo son que su potencia es de 2.400W, tiene un golpe de vapor de 115 gramos por minuto y un vapor continuo de 27 gramos por minuto. Su capacidad de agua es de 0,25 litros y tiene una suela Micro Steam 400 Laser, una tecnología inalámbrica de carga rápida, una función anti-goteo y su suela es resistente y de alta calidad. Y por último, dispone de sistema anti-cal para un mayor rendimiento a largo plazo. Las opiniones hablan sobre que esta plancha a vapor es inalámbrica, una ventaja muy importante en no tener cables. Añade una comodidad increíble a la hora de planchar. Si tus planchados suelen ser rápidos, sin prenda muy complicada o necesites planchar camisas diariamente, esta plancha es ideal para casas de una o dos personas. La plancha a vapor Freemoof es ideal porque no tiene cables. A la serie inalámbrica gana en manejabilidad, pudiéndole llegar a cualquier sitio sin ningún tipo de problema. Muy práctica a la hora de manejarla. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio, ver su oferta o leer opiniones de clientes, puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en la descripción. Gracias por haber visto hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para recuperarte la próxima oferta que voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal!